Gracias por haberse acercado hasta acá. Dejamos la bienvenida a la Caja de Historia de Argentina, doctor Ricardo Levenes. Justamente todos los años tratamos de poner en valor lo que fue la figura y su gestión y toda la realización de su obra. Y es por eso que este año hemos decidido trabajar sobre la contribución de la historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Que fue un intento en la década del 30 que empieza a ser sobre uniformar esta historia provincial. Y en contrapartida con el presente, dio justamente la casualidad temporal de que comenzaron a salir una colección en coalición por la UNIPE y por el ASA sobre la historia de la provincia de Buenos Aires también. Así que es por eso que vamos a hacer este contrapunto. Pero bueno, después igualmente hablamos un poquito más en profundidad. Le agradecemos a la licenciada Clara Perrone, que es la directora de la Biblioteca Nacional de Maestros. Y es quien también coordina la Biblioteca Museo de Archivo de doctor Ricardo Levenes. Así que hay gracia la explicación. Y bueno, agradecemos la bienvenida y agradecemos a los conferencistas nuevos y viejos amigos de la casa. Cuando la Biblioteca Nacional de Maestros hace 20 años, que nosotros somos un grupo de profesionales que estamos haciendo este proyecto. Y en ese momento se decide, digamos, darle a la biblioteca la coordinación de este legado que había sido hecho en los años 90. Por Ricardo Levenes, hijo, y sus hijos, y su familia. Y entonces, bueno, nosotros tuvimos que integrar esta unidad de información a la biblioteca, al centro de documentación, y a toda una serie de unidades de información que conforman la Biblioteca Nacional de Maestros. Así que desde ese entonces hubo dos niveles de acciones. Uno trataba de mantener la propiedad. No es decir, nosotros tenemos el legado de la propiedad y de sus fondos y de los muebles que ustedes vieron en la sala donde está el escritorio de Levenes. Entonces tenemos esa responsabilidad de mantenerla porque, bueno, todavía hay gente viviendo. Está la esposa de Levenes, Carlos Levenes, aquí. Y el otro, por supuesto, es la puesta en valor de su fondo, de su archivo, de su biblioteca y de las piezas que componen al museo. Entonces, bueno, es que, como uno tiene que hacer cuando está al frente de estas instituciones, hay que reventar todas las tareas de conservación y de limpieza, y mantener el inventario, el archivo, etcétera. La catalogación, la digitalización, y bueno, lo vamos haciendo a medida que tenemos recursos. Y otro de los compromisos que dice el legado es también, bueno, vamos a hacer algunos eventos o charlas para difundir, no es decir, la obra tanto de Levenes Padre como de Levenes Hijo también. Entonces, bueno, Nora es una de las personas, de las amigas viejas de la casa, porque, bueno, un grupo de profesionales, con Devoto, Marta Rodríguez, bueno, fueron los que nos ayudaron e iniciaron en el archivo, en las descripciones, en las series, no sé si. Y, bueno, luego tuvimos un apoyo de Harold, y a medida que íbamos teniendo fondos, bueno, podemos contratar gente y acelerar un poco los procesos. Por suerte, la biblioteca tiene todas las instancias de apoyo necesarias como para ir trabajando. De cualquier manera, la experiencia que nosotros tuvimos aquí en la parte de archivos nos sirvió muchísimo para encarar uno de los ámbitos que tiene la biblioteca, como para la gente nueva que está aquí, uno es el ámbito de todos los servicios, donde siguen todas las unidades de información, el otro ámbito son los grandes escenarios virtuales, donde nosotros tenemos repositorios, biblioteca digital, banco de imágenes y siempre, está dirigido a toda la comunidad educativa, desde el investigador hasta la misma escuela. Y el tercer ámbito son justamente las redes federales, son todas las unidades de información que están en el sistema educativo. Empezamos con las bibliotecas escolares, y, bueno, los centros de documentación, las bibliotecas pedagógicas a nivel federal, y con Mariana se empezó a trabajar todo lo que es archivos y museos en las escuelas. Entonces, toda la experiencia que nosotros tuvimos aquí nos sirvió mucho para generar los que nosotros llamamos protocolos de intervención y de apoyo que le damos a las escuelas que se integran al programa, y que, bueno, están comenzando a rescatar todos sus fondos. El bicentenario sirvió, nos dio un espaldarazo, porque todos empezaron a ver sus raíces y mirar las escuelas hacia adentro, y, bueno, pudimos ponerlo en la agenda. Era una agenda difícil de colocar, y había fondos que se estaban deteriorando en muchas escuelas, en muchas instituciones, y también, tanto para rescatar la memoria pasada como la memoria reciente. Y, por otro lado, también para instalar esa memoria hacia el futuro, la construcción de la memoria a largo plazo, que hay que empezarla en algún momento en la institución. Así que, bueno, nosotros siempre trabajamos en estos universos que son muy, digamos, integrados, porque lo tenemos a Lugones y a Pizurno en la Biblioteca del Maestro, a Levene, en esta institución, ¿no?, a los padres de la educación, y desde así proyectamos en los repositorios, en las acciones que hacemos de capacitación, etc., bueno, la historia de la educación argentina. Tenemos que preservar esa memoria y esos fondos. Y, al mismo tiempo, generar normativas para que nos permitan tener fondos. Hoy es un día también interesante porque terminamos, firmamos la Tecnicatura para profesionalizar a bibliotecarios en todo el país y también esto tendrá una orientación en archivos escolares y en museos escolares. Y se viene, son Tecnicaturas Superiores, entre sociohumanísticas y también ahora después vamos a trabajar la de archivística y la de museología. Y hoy también es otro hito histórico porque estamos haciendo una ley para justamente potenciar un sistema de información de bibliotecas, archivos, en toda la comunidad educativa. Y hoy, bueno, tuvimos un dictamen positivo a la ley en el Senado porque hay un interesante artículo de financiamiento, ¿no? Porque uno, para abarcar estos escenarios federales, necesita fondos para poder normalizar. Así que, bueno, es un triple día, ¿no? En el tema de la Tecnicatura, hoy pasó la ley por presupuesto en el Senado, que es importante, y bueno, lo tenemos con ustedes, amigos, y vamos a entrar en esta dimensión tan interesante que es la historia, muy ligada a la comunidad, a los pueblos, en esta conjunción de la producción del EVENE y lo que están ustedes rescatando, y de tantas personalidades que vos me comentaste y que va a ser un... ¿cuántos tomos? De seis. ¿Seis tomos? Seis tomos. Seis tomos. Bueno, vos querés presentarles, muchas gracias, tanto a ustedes como a los contadores. ¿Y por qué? Sí, un poco de comentarles. Gracias. Realmente tienen un currículum muy extenso y no sería necesario necesitarlos con algunos estudios, pero otros no. Y decirles que Juan Manuel Palacios es investigador del CONICET, es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional de General San Martín y en la Universidad Torcuarto de Itela, y que actualmente está dirigiendo la colección justamente de la Historia de la Provincia de Buenos Aires, que es esta, que después si ustedes quieren acercarse y ojearla, nos invitamos. Que es una coedición entre la UNIPE y EDASA, y que actualmente es un dato que seguramente impactará mucho, está preparando un libro sobre la justicia durante el periodismo. Y Nora Paganos es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Filosofía y Letra de la UBA, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, y es directora del Programa de Investigaciones en Historiografía Argentina del Instituto Ramiñani. Una de sus últimas publicaciones, ya que también ha tenido varias publicaciones, pero para tener una referencia, es la que se editó en el año 2009 por Sudamericana, con colaboración del profesor Fernando Devoto sobre la historia y la historiografía argentina. Entonces vamos a dejar que Nora Paganos empiece con el pasado, y después pasamos con Juan Manuel Paraguay, presente. ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de la Biblioteca de Maestros, a las autoridades del Ministerio, por la invitación recibida. Bueno, el tema que vamos a abordar es precisamente la historia de la Provincia de Buenos Aires y la formación de sus pueblos. A mí me gustaría comenzar esta charla ubicándolos un poco en el contexto temporal, en el contexto más específico, sociopolítico, biológico de la época, y finalmente en el contexto historiográfico. Nuestra narración puede comenzar muy lejos o muy cerca. He decidido, por razones de tiempo, comenzarla más cerca que lejos. Y me voy a circunscribir precisamente al primer cuarto del siglo pasado, del siglo XX. En 1925, la creación del archivo de la Provincia de Buenos Aires, el archivo histórico de la Provincia de Buenos Aires. A partir de ahí voy a comenzar el relato, porque, y adelanto la hipótesis, o adelanto, digamos, la línea que rege esta exposición, este tema, es decir, la historia de la Provincia de Buenos Aires, desde la formación de sus pueblos, no se entiende cabalmente, sino relacionamos una cantidad de episodios. Y estos episodios se vinculan básicamente con la creación del archivo en 1925, por decreto de mil... Buenas tardes. Por decreto de 1925, archivo que empieza a funcionar en 1926. A partir de esa época, hasta precisamente la edición de la historia de la Provincia de Buenos Aires, y la formación de sus pueblos, allá por principios de los años 40, entre el 40 y el 41, nos está marcando un contexto político-ideológico muy especial, que va entre el conservadorismo y el nacionalismo, efectivamente, para entender cabalmente. Entonces, ese episodio hay que remitirse a ese contexto. Una cantidad... Digo, la obra de Levene no se agota en este contexto. El contexto no sirve para explicar básicamente el contenido. Entonces, uno lo puede analizar desde la perspectiva política o desde la perspectiva historiográfica, o desde las dos perspectivas, en definitiva. Nosotros nos vamos a centrar en la perspectiva historiográfica, básicamente, pero este es el telón de fondo en el cual hay que entender muchas de las iniciativas, ya sea no solamente la creación del archivo, como vamos a ver a continuación, sino, básicamente, la creación o la difusión de las cátedras de Historia Argentina, de Historia Americana Contemporánea, la difusión que se le da precisamente a la reforma del plan de estudio, tanto a nivel universitario como a nivel secundario, en sexto año, precisamente, y los hechos que van a continuar. A mí me parece que esto es importante. Tanto es así que se suele decir que la historia de la provincia de Buenos Aires, esta vieja, no la de Juan Manuel, esta vieja tiene que ver en la edición de esta publicación, mucho tuvo que ver la labor de Fresco, y Fresco, Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, continuado después por el archiconocido Barceló. Entonces, nos está ubicando precisamente en las coordenadas político-ideológicas en que estos procesos tuvieron su desarrollo. El contexto historiográfico es el predominio de la nueva escuela histórica. Sin duda, desde los años 20, ahí ponemos con el doctor Devoto, cuando cada uno encontró su lugar bajo el sol, finalmente, este ascenso de la nueva escuela histórica significó sin duda el momento de hegemonía, una hegemonía que durante los 30 va a estar disputada, va a estar disputada, como solemos decir, por izquierda y por derecha. En la década del 20, a fines de la década del 20, principios de la del 30, por una pujante historiografía nacionalista, de matriz nacionalista, con toda la polisemia que tiene el término. En rigor, durante la década del 30, vamos a ver el ascenso del revisionismo histórico, sin duda, que va a disputarle a la nueva escuela histórica la interpretación del pasado. No se trataba tanto de una cuestión heurística, sacando en rosas excepciones, como por ejemplo Irasusta, sino básicamente la interpretación del pasado. Y por otra parte, esta nueva escuela histórica, muy hegemónica, ella durante los años 20, durante los años 30, y los años posteriores, va a estar también tironeada o discutida por una naciente historiografía de izquierda. Una naciente historiografía de izquierda, solo para que ustedes se den una idea, mientras, qué sé yo, Levene, el doctor Ricardo Levene, coordinaba la historia de la provincia de Buenos Aires y la formación de los pueblos, ustedes lo tenían a Puygros, en la revista Argumentos, dando su propia versión del pasado argentino. O sea, hacemos un corte horizontal para darse cuenta que, si hacemos este tipo de ejercicio, el panorama historiográfico era mucho más complejo de lo que uno podría imaginar. Esta, entonces, hegemonía de la nueva escuela histórica y detrás de la nueva escuela histórica del doctor Ricardo Levene, que fue uno de los animadores de la nueva escuela histórica, me parece que se manifiesta en varios aspectos. Voy rápidamente con esto porque me parece que es muy conocido. En el año 36 comienza a aparecer lo que será la primera versión integral del pasado argentino, que es la historia de la nación argentina dirigida por Levene. Todavía estamos en presencia de la Junta de Historia y Numismática Argentina y Americana, dos años después, convertida en la Academia Nacional de la Historia del doctor Sarraguín. Sará, aprovechamos para... No, que el doctor Víctor Saranzuate, que justamente fue discípulo de Ricardo Levene y también, bueno, es miembro, sigue siendo presidente. No, bueno, perdón que haga esta salvedad, pero ha sido presidente de la Academia Nacional de la Historia y bueno, actualmente es uno de sus miembros. Es un placer que se conozca. Como decíamos, esa junta va a ser elevada al Estatuto de Academia en el año 38. Lo que me interesa rescatar en un proceso muy complejo que estoy sintetizando en sus trazos más gruesos es significar solamente... Esta historia comienza a salir desde el año 36 y los últimos tomos, el último tomo, el famoso tomo 7 u 8, no recuerdo, es muy controversial en sí mismo, salió en el año 50. O sea, esa historia demoró 14 años en salir. Pero tiene una cosa que no van a tener las otras historias, que son las historias provinciales. Que son las historias provinciales. Con esto estoy significando, estoy tratando de significar algo que después vamos a retomar, que me parece que la historia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires no puede ser asociado o debería ser vinculado con esta sensibilidad que demostraron en este caso los miembros, algunos miembros de la nueva escuela histórica por hacer historia de provincias. Lamentablemente es algo que después no volvimos a ver de manera muy frecuente. Una tarea adicional es hacer un poco la historiografía, digamos, de qué se tratan estas historias de provincia. Pero sin duda, aun cuando no sean historias plenas, que sean apenas unas crónicas, más o menos silvanadas, a mí me parece esto muy significativo y muy importante. Y habla de la sensibilidad y no contar solamente la historia del puerto, sino una historia un poco más amplia, una historia que hace honor a su título, una historia de la nación argentina, no reducida solamente a las élites gobernantes de Buenos Aires, como sucedió y sucederá en lo sucesivo. Quiero decir que paralelamente a la conformación de la Academia Nacional de la Historia, y va saliendo esta versión integral del pasado argentino a través de la historia de la nación argentina, se va a constituir el Instituto Juan Manuel da Rosa. En el año 38 tienen esta para-academia, si usted me permite decirlo, que es un instituto en donde parte el revisionismo también muy polisémico en esta primera etapa, constituido por nacionalistas, también muy polisémicos, nacionalistas republicanos, nacionalistas doctrinarios, pero quiero decir que tienen una fenomenal para-academia en definitiva. Este sería, atrás o pero grosísimo, grosísimo, el contexto historiográfico en el cual se dan todos los episodios que vamos a marcar posteriormente. De modo tal que la historia de la provincia de Buenos Aires es en buena parte producto de todas estas circunstancias, sean políticas, sean institucionales, sean historiográficas en definitiva. Yo les comentaba que un punto de partida que era muy, digamos, muy arbitrario, como cualquier punto de partida, es el decreto de fundación del Archivo de la Provincia de Buenos Aires de 1925. Se suele decir que Cantilo era un miembro también de la Junta de Historia enumismática, como Levene estaba a cargo de la Junta de Historia enumismática, luego Academia Nacional de la Historia, consiguió los fondos necesarios para la creación de este archivo. No los voy a hostigar leyéndoles el decreto de fundación del archivo, sencillamente marcar la importancia que tiene el archivo. Es, digamos, no voy a hablar del aspecto más técnico que significa un archivo, sino de la voluntad, digamos, que significa o que conlleva la creación de un archivo. La creación de un archivo es preservar y preservar la memoria documental, básicamente. Y creo que esto Levene lo tuvo muy en claro cuando fundó el Archivo de la Provincia. Hasta el momento la información estaba dispersa, la información, la memoria, esta memoria documental de la que hablábamos, estaba dispersa, estaba absolutamente dispersa. Tener un repositorio en el cual no solamente se reuniera la documentación procedente de las reparticiones públicas de la Cámara de Senadores o Cámara de Diputados Provincial, mucho más antiguo, ¿no? Desde las Intendencias, que va a ser la primera serie documental, que aparezca me parece muy importante. Estoy marcando esto porque la historia de los pueblos también tiene que ver con esto, con preservar la memoria documental de esos pueblos. Digamos, no solamente la provincia de Buenos Aires sería otra conversación. En todo caso, con mucho gusto contestamos las preguntas al final, pero quiero decir que el Archivo General de la Nación estaba recién nacionalizado en la década del 80. O sea, estamos en fenómenos muy próximos, en definitiva. Entonces, digamos, la fundación de este archivo obedece básicamente a eso. A preservar una historia y a contar una historia también desentrada del puerto, chicos. Disculpenme. Es la clase. Es la clase, es la clase, gracias. Desentrada del puerto. En definitiva, la entidad que adquiere la provincia de Buenos Aires, en definitiva, es muy importante. Le viene con esto, le está dando mucha entidad a la provincia. Está contando otro relato, en definitiva, munido, como se sabe, de las fuentes, digamos, de todo el aparato heurístico que se requería en el momento. Ustedes saben que este archivo provincial estaba muy relacionado y hay que relacionarlo con la universidad, de la que el doctor Levenes fue decano y fue presidente de la universidad al mismo tiempo. Es decir, la formación universitaria de profesores se configuraba con el dictado de seminarios en cada cátedra, con la formación de maestros. Tal cual. Por favor. Bueno, querida... Buenas tardes. Bueno, querida... Bueno, querida... Ricardo Levene... Nieto. Sus... Bien nietos. Muy bien. Muy bien. Eh... Eh... Quería decir a este respecto que, este... Efectivamente... Eh... Efectivamente, eh... Decía Levene en el año 45 en una nota elevada al Ministerio de Justicia de Instrucción Pública acompañando el proyecto de creación La función de organización interna de los archivos se refiere a la conservación, inventario, clasificación, encuadramación de documentos, selección de los mismos para su publicación en series y difusión en el público. Además, los archivos históricos son instituciones culturales y docentes con el fin de promover las investigaciones y difundir el conocimiento de la historia nacional. Por eso hablamos al principio del contexto en el cual se dan estas iniciativas, en definitiva. La función, entonces, de estos archivos, quisiera que entiendan que no es puramente técnica, es cuestión de recopilar los documentos, clasificar los documentos, preservar los documentos. Es un archivo pensado para la comunidad, en definitiva, y como vamos a ver luego, para la formación de los pueblos, en definitiva. La creación del archivo, ustedes saben, básicamente estaba construido en cuatro series, por llamarlo de alguna manera, en cuatro líneas de publicaciones. La otra cosa que hacía el doctor Levene era lo siguiente, no solamente preservar esta memoria documental, sino darla a conocer. Y esto me parece muy importante. Si hay algo por lo cual recordamos a la Nueva Escuela Histórica, por muchas razones, entre ellas también aparece esta publicación. La publicación, el aspecto editorial es muy importante. Documento que se tenía, no digo la transcripción del documento, digo, en definitiva, la publicación de los documentos contenidos en el archivo, era muy importante. Y es importante no solamente para el investigador, no solamente para el dedico de historia, sino para el público en general, como era la intención de sus fundadores. En este caso, estas líneas de investigación estaban constituidas básicamente por todo el material referido a las cédulas de la real audiencia, que ustedes la tienen prolijamente catalogadas en definitiva, y los dos archivos provinciales que existían. Yo quisiera aprovechar esta ocasión, no solamente para honrar la memoria de Ricardo Levene, sino la de Udaondo. Casi simultáneamente, con dos años de anticipación, que Levene fundaba el archivo de la provincia de Buenos Aires, Udaondo estaba haciendo lo propio en Luján, en la localidad de Luján. Tanto es así que hoy ustedes pueden visitar, no solamente esta casa, sino también el complejo Udaondo en Luján, que es un complejo museístico y es un complejo archivístico también. Claramente, el que escribe la parte de archivos en su momento, en la parte, digamos, el aspecto dedicado a Luján, se describe el fondo que tiene Luján, y el que tiene la plata, que tiene la provincia de Buenos Aires, será una mano derecha de Levene, que fue el secretario del archivo provincial de Levene, que fue Carmelo Zingoni, que en el año 28, 1928, publica efectivamente la descripción de ese archivo local. Años más tarde lo hará Torre Revelo, etc. Pero bueno, los primeros trabajos se refieren a esto. Paralelamente a esto, paralelamente a la creación del archivo, Levene tiene otras iniciativas que por razones de tiempo no voy a abundar, solamente voy a mencionar, vamos a profundizar en el caso que sea necesario, que es la Cátedra de Historia Argentina, a cargo del doctor Correa Luna, Carlos Correa Luna, efectivamente. Esta Cátedra vinculada, sin duda, al Instituto de Historia Argentina, a cargo del doctor Carlos Heras, del año 26. Estas iniciativas después tienen que ver con una reforma curricular que se da a la escuela secundaria y que también afecta a la escuela secundaria. O sea, vemos esta modalidad, yo diría que es casi como un hábitus que se va repitiendo. No solamente los especialistas, sino, digamos, esta vocación de volcar los resultados de la investigación a un público más vasto. Esta reforma es muy importante. Decía Carlos Heras, a cargo del Instituto, con el Instituto de Historia Argentina Contemporánea, hemos hecho las bases de las nuevas investigaciones en la historia argentina, desde Rosas hasta nuestros días, para interpretar los hechos que han ocurrido a su transformación y los valores que han asimilado al engrandecimiento de la República. El Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires ha dado y seguirá dando al Instituto de la Facultad los materiales en gran parte inéditos para esa construcción histórica. Esto me parece también muy importante. Se estaba intentando trasvasar, digamos, no solamente limitarse a la época de Rosas, sino lo que se llamaba Historia Argentina Contemporánea en ese momento, traspasar a la época de Rosas, lo que se llamaba entonces la Organización Nacional. Esto me parece fundamental. El Archivo de la Plata, el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, para eso va a tener materiales de primera mano. A diferencia de lo que sucedía en el Archivo General de la Nación, donde era más difícilmente hallable material para escribir la historia de las provincias, traspasado el año 52, efectivamente. Quiero decir con esto entonces, si nosotros lo leemos políticamente, la lectura que se hizo, por supuesto que era un discurso muy funcional, a un determinado conservadorismo y a un determinado nacionalismo, que como dijimos al principio, va a ser el contexto ideológico en el cual estas iniciativas se dieron. Pero creo que el aspecto historiográfico puede ser visto, digamos, intrínsecamente. Y el aspecto político es otro. La otra resolución es el contexto en el cual se dieron estas iniciativas. Esto que estoy diciendo es muy caro, por ejemplo, a partir de los años 30. A partir de los años 30 entonces, y por la serie que constituye el archivo, también una de las series que constituye el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, y si ustedes toman el catálogo, ven que desde los años 28 y 30, especialmente, ya empieza a haber publicaciones de los pueblos, cabeceras, digo, circunscripciones de la provincia de Buenos Aires. El catálogo está disponible a todo el mundo y son los primeros trabajos, digamos, los del año 30. Todavía no es la historia de la provincia de Buenos Aires y la formación de los pueblos. Se llama esta serie Contribución a la Historia de los Pueblos, que creo que es muy importante porque ahí empieza la sensibilidad, digamos, por ocuparse de esta historia más menuda, más local, a lo mejor, pero que constituye la historia de la provincia de Buenos Aires, en definitiva. Ciertamente, esta historia está escrita por historiadores profesionales y por devenidos historiadores. No en todos los números, ustedes van a encontrar, digamos, que los trabajos responden a los cánones, que los historiadores profesionales, en ese momento, tenían, 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 digamos, a las convenciones disciplinarias, muy atento a las convenciones de la disciplina. Pero que, sin embargo, fueron muy prolijos en el tema de consultar exhaustivamente los papeles que existían, los periódicos locales. Yo acá les traje, tampoco los quiero aburrir demasiado leyéndoles estas cosas, pero les traje una historia, rápidamente dicho, una historia, una historia provincial, para que ustedes se den cuenta. La historia provincial la prologa, es la historia de Pergamino, que prologa un historiador, un historiador como Enrique de Gandía, pero que le escribe un amateur completamente, que es el, que es Luis Jiménez Colodrero. Entonces, este, me parece interesante, me parece interesante lo que dice de Gandía en el prólogo. Es preciso, por lo tanto, dice, salvar en la realidad y en el recuerdo, dice literalmente, todo lo que ha existido en el pasado y existe en el momento presente. Pergamino es una de las ciudades más cultas de la provincia de Buenos Aires. La Biblioteca Pública Municipal, en la Biblioteca Pública Municipal, doctor Menéndez, que ha sobrepasado su primer destino, y se ha convertido en un instituto de estudios históricos, literarios, sociales y artísticos. Sigue, SAC, muchísimo, dice, sus diarios y periódicos publican trabajos históricos y literarios de indudables méritos. Redactar una historia de Pergamino, puesto que la ciudad del Partido, el Partido, son de antigua data, habría sido teatro de importantes hechos históricos. O sea, acá vemos la mezcla que les decía hace un momento, esta mezcla, digamos, de fervor heurístico, digamos, con los materiales necesarios, más intuitivo que otra cosa, digamos. A lo mejor los historiadores profesionales tenemos otras convenciones. Pero yo rescataría y rescato de esta primera serie, digamos, cómo se trata de salvar la memoria documental de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Sea de Pergamino, sea de Lobo, sea de Magdalena, sea de Areco, de los primeros trabajos de estas contribuciones que ustedes ven desde los años 30. Acá tengo la lista, que por supuesto está a disposición de todos ustedes, la pueden abrir. La lista de la obra, las tenemos ahí para consultar. Ah, mirá. ¿Puesto algunas que es parte del fondo patrimonial de la biblioteca de Buenos Aires? Paralelamente, paralelamente, que se hacía eso, para que ustedes vean el contexto en el cual está, digamos, se producen estas obras. Está siendo bastante, algo bastante análogo. Desde el año 32, Enrique Duahondo, desde también la provincia de Buenos Aires, desde Luján. Precisamente en el año 32, Udaondo publica un texto. Yo imagino que los papeles en algún momento me van a sobrepasar y él te va a ocurrir algo trágico conmigo, pero bueno. Hoy, acá, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que sí, Juan? ¿Vos sabés que sí? Bueno, se los cuento. Udaondo escribe un texto que se llama una breve historia de la provincia de Buenos Aires bajo la forma que después va a tener de la obra de Ricardo Levene sobre la historia de la provincia de Buenos Aires y la formación de sus pueblos. También cundía en el ámbito de Udaondo escribir la historia primitiva de los 110 partidos que constituían la provincia de Buenos Aires. Para que ustedes vean que era un clima de épocas definitivas. Esta obra también fue muy consultada y muy consultada esencialmente a este nivel, a nivel de la formación primaria. Efectivamente, y más allá de lo técnico, insisto, es crear conciencia. Crear conciencia de que será habitante de los pueblos de la provincia de Buenos Aires en definitiva. Para que ustedes miren el clima, digamos, en el cual estaba fundada la obra. En el año 36 llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires Manuel Fresco. Como dijimos, un médico de origen conservador en definitiva, que fue el que propició la publicación de la historia de la provincia de Buenos Aires y la formación de los pueblos por parte de Ricardo Levena. Este auspiciante, por llamarlo de alguna manera como ha sido como ha sido como ha sido llamado, este, a partir del año 37, digamos, protege la edición de este texto que va a salir en el año 40. fíjense ustedes a fuerza de leer los textos me parece que es importante, dice Levena al respecto, se impone iniciar la cultura de nuestra historia con el conocimiento de los hechos que han ocurrido y su transformación en los valores que han incorporado. Y más adelante, más adelante, Reza, este, es pues, sí, pues, la historia ha de conservar su carácter científico, ello debe comprender el estudio de los hechos políticos recientes y actuales sin que ello obste la posibilidad de que el historiador no guarde toda imparcialidad necesaria, porque el mismo peligro corre la investigación en las demás ciencias y porque si el hombre fuera incapaz de narrar y apreciar la conducta de sus contemporáneos debería suprimirse la administración de la justicia en los países civilizados o disponerse que los pleitos se fallen 50 años después de muertos todos los litigantes. En definitiva, si ustedes revisan la historia de la provincia de Buenos Aires tal como aparece por iniciativa de don Ricardo Levene que va a ser su director en definitiva la misma está constituida por dos tomos básicamente. El tomo 1 que es la historia de la provincia de Buenos Aires en rigor desde tiempos coloniales hasta llegando al siglo XIX en definitiva. La segunda parte es la formación de los pueblos y es acá donde me parece muy importante lo que decíamos anteriormente es la primera obra sistemática con la que contamos sobre los orígenes y desarrollo de las principales jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Esto ustedes revisarán los textos sin duda a mí me parece que mientras el primer tomo a lo mejor lo que ustedes no me quieran meter en tu tema Juan Manuel pero bueno es lo que ustedes retoman es lo que se va a retomar historiográficamente es la historia de la provincia en definitiva a través de sus sucesivas administraciones en el segundo tomo hay ya una referencia directa directa a los pueblos a los pueblos de la provincia a los distintos poblados. Mucho se ha criticado de esta obra mucho se ha criticado de esta obra hay historiadores de profesión entre comillas lo que digo que hicieron una crítica una crítica tibia quiero decir con esto no una crítica demoledora ¿en qué consiste lo que podría llamarse una objeción? Que estudiar Dolores se puede estudiar Dolores en 1840 en 1940 no se puede estudiar Dolores en el siglo XVI o en el siglo XVII o sea como los límites jurisdiccionales actuales no coinciden a lo mejor con los de siglos pasados es la única crítica o el único comentario digamos se hace difícil esto se ve en la historia de la nación argentina cuando don Ricardo le viene llama bueno a los pueblos indígenas que habitaban en el suelo argentino entonces coloca los viaguitas con las divisiones administrativas actuales que no coinciden específicamente con lo que entonces antes del siglo XVI o antes del siglo XV o antes del siglo XIV habitaban estos originarios estos pueblos originarios por lo demás por lo demás podemos encontrar todos los elementos y creo que acá es donde hay que vincular el clima ideológico con el clima historiográfico en definitiva uno desde la lectura historiográfica puramente pueda rescatar este esfuerzo y a mí me parece que fue un esfuerzo importante esta segunda serie ya no solamente la escriben los amateurs la escriben los historiadores profesionales como Marfali como bueno una de las pocas mujeres que ha participado de la iniciativa la escribe lo que desde la historiografía se va a llamar la historiografía platense la escuela de historia platense prácticamente no hay historiadores porteños sino que son todos básicamente de la plata básicamente de la plata donde don Ricardo Levene el doctor Ricardo Levene supo digamos articular esto yo quisiera que ustedes comprendan como esto es un proceso articulado que tiene que ver con el archivo que tiene que ver con la facultad de humanidades que tiene que ver con las cátedras con las cátedras reformadas en definitiva con un proyecto más global que no se no se limita solamente a la edición de un libro como la edición del libro pasa a ser en definitiva digamos un engranaje más de esta pieza más más amplia que habría que ver digamos si nos no estaríamos acá sencillamente para recordar la edición de un libro parece que es tan importante que bueno que a los organizadores se les ha ocurrido que esta iniciativa tiene que ver con eso la otra cosa que yo le llamo la atención sencillamente pero que también sería parte de un trabajo mayor es la condición de historiador del EBN también lo llevaba a el conocimiento de los fondos documentales a la necesidad de conocimiento de fondos documentales que existían en el interior de la provincia yo sencillamente y voy rápido con esto para no aburrirlos he traído digamos las disposiciones del EBN a partir del año 40 es decir cuando comienza a salir la historia la historia de la provincia de Buenos Aires y la formación de sus pueblos hasta el año 46 en que se da una ley de control de fondos documentales o de digamos archivos documentales que existen en la provincia de Buenos Aires dice lo siguiente en 1940 la dirección del archivo redactó precisas instrucciones de recolección clasificación conservación y servicio de la documentación de los archivos históricos municipales y se instó a los encargados de realizar un inventario del acervo documental existente enviando una copia al archivo histórico provincial con esto les quiero decir como el archivo provincial se convertía de alguna manera en el organismo que contenía la memoria local en definitiva de todos esos pueblos que se habían historiado paralelamente los intendentes municipales fueron invitados a seguir ciertas indicaciones para la preservación del patrimonio histórico local sea a nivel de edificios espacios objetos y documentos quiero decir como esto también se va profesionalizando de eso más o menos a matar que veíamos en la década del 30 como en la década del 30 se hacía con el esfuerzo de estudiosos locales como también por por designio de la presidencia del archivo de la dirección del archivo recuerdo que Levene dirigió el archivo hasta el año 59 hasta el año que fallece fue director honorario del archivo cómo se va profesionalizando y cómo se va intentando que estos documentos existentes en repositorios locales no queden librados digamos a la preservación de algunos estudiosos de juntas de amigos que era la forma tradicional para convertirse en repositorios documentales gracias a ellos chicos es que tenemos lo que tenemos actualmente yo les comento disculpenme por lo de chicos les comento actualmente yo me desempeño en la universidad de Luján en la universidad de Luján hay mucha gente que trabaja en estos archivos que hace historia local que hace historia local sea de Areco sea de Chivilcoy o sea de los digamos de las ciudades cercanas a Luján con estos archivos estos archivos que fueron reorganizados que fueron catalogados que fueron de alguna manera ordenados después de estas directivas que en el año 46 le vene dio a los repositorios locales y que bueno terminaron por organizar los repositorios locales quiero decir que esto supera ampliamente la coyuntura en la cual fue pensado un gobierno como el peronista que ustedes saben asciende a la presidencia en el año 46 Juan Domingo Perón asciende a la presidencia en el año 46 bueno en el año 50 se festejaba él o se conmemoraba el centenario del fallecimiento del general San Martín fue el año del general San Martín ustedes dirán ¿qué pasó con todo esto? y esto siguió esto siguió a partir de una norma que me parece interesante muy interesante que es la formación de los congresos de los famosos congresos de historia de los pueblos que fue un estímulo más que desde la dirección del archivo provincial don Ricardo Levene pensó digamos para dar continuidad a esta obra de estudio de los pueblos de la provincia de Buenos Aires entonces en conmemoración al año San Martignano que fue el año 50 se dio el primer congreso de historia de los pueblos en el año 51 y 52 que consabidamente como ya llegó dicho fue publicado de ahí en más también se inició una tradición muy importante que se conserva hasta el día de hoy creo que el año que viene se hace el 9 de julio este congreso en la localidad de 9 de julio por cumplir la localidad también un aniversario importante de su creación quiero decir con esto y para finalizar que digamos esta iniciativa por saludable que fue no puede ser no me parece no me parece que sea disociada de las otras en este caso en este caso si recordamos a Ricardo Levene precisamente creo que la historia de las provincias y la historia de los pueblos son el ejemplo meridiano meridiano de una historia que intenta salir o intenta trasvasar solamente una historia nacional como se decía en la época los historiadores nacionales los historiadores nacionales son los que contaban la historia desde Buenos Aires que la historia puede ser contada desde otro lugar por afuera de Buenos Aires y me parece que lo que celebramos hoy es un buen ejemplo de eso lo que nos diría Juan también muchas gracias bueno sin solución de continuidad gracias yo también quiero agradecer a la a la a la a la la teca del maestro a los miembros de la familia y por esta invitación y por hacerme participar de este homenaje que en principio me sorprendió digo exactamente pero bueno me parecía me daban cierto pudor porque se me pedía que hablara de la colección que yo estoy dirigiendo ahora entonces en un homenaje a esta obra venía yo a hablar de otra obra y me parecía que podía ser algo inapropiado como venía a festejar un cumpleaños un cumpleaños de uno pero en todo caso pensé luego que era apropiado y pertinente hablar sobre todo después de escuchar la historia de esa otra historia en este caso de esta en la medida en que si bien no fue concebida esta otra obra para homenajear a Ricardo Levene y aquella obra no voy a empezar digamos no por cierto en cuanto a los acercamientos teóricos metodológicos de Ricardo Levene ni los adoptados en esa obra en específica no podía ser así es una distancia digamos grande no solo en años sino en perspectivas como digo teórico metodológico es la distancia que se para si usted quiere podemos discutir el concepto la historiografía positivista de las historiografías diversas historiografías post que vivimos hoy post estructurales coloniales pero si me parecen muchos sentidos importantes recoge ese legado y se podría decir que esta sin proponérselo se parece algunos de ellos primero por su aspiración digamos totalizadora abarcadora esta es también una obra ambiciosa persigue comprender el pasado de la provincia de Buenos Aires digamos en todas desde los tiempos desde la prehistoria literalmente hablando hasta la actualidad y en toda su complejidad regional y de procesos de todo tipo entonces hay una intención también en esta si bien es de naturaleza diferente como voy a explicar ahora naturaleza historiográfica diferente hay una pretensión similar de ser una historia digamos así total en la provincia de Buenos Aires por supuesto otra coincidencia de su objeto es la provincia de Buenos Aires también el punto de vista elegido que no es lo mismo que lo anterior es decir tratar de mirar la historia específicamente provincial mirar desde dentro de la provincia ahora explicar porque eso no ha sido tan frecuente la historia de la provincia y por qué no en su contrapunto digamos con la historia de la nación y otros parecidos más es una obra colectiva esto también como aquella que recoge investigaciones diversas algunas de ellas que precedían a la obra algunas hechas ad hoc pero menos y también por último se me ha ocurrido pero solamente hay más parecidos porque digamos que su realización su ejecución y su financiamiento ha sido con fondos públicos de la provincia de Buenos Aires estatal también me parecía pertinente porque digo la invitación porque esta colección la nuestra es luego de más de 30 años 71 en realidad el primer intento de hacer algo parecido a lo que se propuso Leven en 1941 en ese sentido aunque sea por eso me parece un hito historiográfico en ese sentido compararlo entonces bueno por todos estos motivos me siento un poco más tranquilo que he venido a hablar de esta otra obra y contarles que por cierto está en medias redes una obra que está siendo escrita literalmente aquí en los primeros volúmenes hay un tercero que está saliendo ya por motivo de estrategia editorial va a ser presentado en marzo pero el volumen ya está y quedan otros tres que están escribiéndose le cuento un poco entonces el origen de esta de esta colección es un proyecto que empezó a concebirse a discutirse a fines de 2009 y que se comenzó a ejecutar a principios de 2010 y cuyo primer volumen que aquí están salieron en 2012 y que se terminará de publicar en 2013 el proyecto se dio digamoslo así en la feliz coincidencia entre una vieja idea una vieja idea que tenía yo y algunos colegas de mi generación madurada a lo largo de los años quiero explicar sus componentes y la creación y normalización de una universidad pública provincial la universidad pedagógica de la provincia de Buenos Aires la UNIPE que entre otras cosas tenía el propósito de hacer un proyecto de hacer una editorial universitaria en ese sentido era como el ámbito ideal digamos encontró este proyecto que todavía no era un proyecto pero digamos la invitación a pensar o a desarrollar el proyecto estimuló no podía darse en otro lugar mejor que en ese y estimuló por supuesto su factura esta idea digo de hacer que después resultó ser un proyecto según la historia de la provincia de Buenos Aires es una combinación digamos una idea desarrollada a lo largo de muchos años una combinación de certeza de acontecimientos circunstancias variadas que se van dando en tiempos largos también acá se puede hablar de algunos contextos un primer contexto es lo que ya se ha llamado la explosión monográfica la explosión monográfica que a partir de mediados de los 80 después del retorno a la democracia se da en la historiografía en el ámbito universitario con la normalización de las instituciones universitarias la regularización de los sistemas de cáteras de los ingresos de la CONICET y la construcción lenta de los espacios de discusión y de promoción de trabajos de investigación en definitiva del proceso de profesionalización de la historia luego de la digamos del hiato de la cesura de la dictadura también a partir de entonces de que pudimos gozar del financiamiento ampliado para proyectos de investigación tanto en el CONICET en la agencia de investigación etcétera todo esto que digamos así sirvió de caldo de cultivo para una gran productividad historiográfica que ya lleva afortunadamente casi unos 30 años un punto menos eh digo desde que este proceso digamos empieza a explotar hacia mediados de la década del 80 ese es un primer contexto es decir una parte importante de esta cantidad enorme de trabajos tanto tan enorme que que a veces es difícil de sistematizar una parte importante se dedicaba o se dedicó y se sigue dedicando a investigar partecitas porque eso hacemos hoy día los estudiadores partecitas del pasado del pasado de la provincia de González no ya un proyecto como este que nosotros concebimos totalizador sino por eso digo investigaciones monográficas y puntuales el segundo contexto que me parece impertinente para la concepción de esta obra es la crisis de ciertos paradigmas historiográficos y el que más nos importa es el de las historiografías nacionales me parece que en las últimas dos décadas se dejó digamos así de creer y por lo tanto de escribir esas historiografías esas historias nacionales y en favor de historias subnacionales refiriéndose al auge de la historiografía regional de la historiografía local y provincial aquí y en todas partes del mundo otro contexto importante para pensar esta obra fue digamos así la creciente popularidad de la historia en el mercado editorial esa renovada curiosidad del público por temas del pasado que hizo que se empezaron a producir hace unos cuantos años libros de divulgación sobre distintos aspectos de la historia algunos de ellos parecidos a estos pero para el ámbito nacional la nueva historia argentina de sudamericana es un ejemplo puntual como así también la nueva historia de la nación argentina que se llaman con nombres muy parecidos la nueva edición de la cabina este es un poco el contexto obviamente favorable a pensar un proyecto así para una provincia es decir el auge de las historias regionales provinciales que en realidad es la contracara de la crisis o el agotamiento digamos así de las perspectivas nacionales si ustedes quieren no sea agotamiento no hay que hacerlo más no digo que sea superadora digo que es lo que ocurrió se ha dejado de en cierto momento se dejó de pensar en esas historias o por lo menos a cargo de una sola persona los ejemplos que acabo de dar la historia de sudamericana y la nueva historia de la academia son como este proyectos colectivos la relación que lo que podemos hacer es esto no ya tanto aquello eso los contextos el otro es un diagnóstico evidente es decir lo que había ocurrido a partir de la obra de Levene si bien en el medio hay cosas que no tengo tiempo las refiero pero las he puesto en el capítulo introductorio de esta colección que escribo en el volumen 1 en esos 70 años en verdad hasta ahora se empezó a pensar este proyecto lo que se veía era un vacío historiográfico demasiado notorio referido a la historia de la provincia de Buenos Aires no había habido nada en el sentido de pensarla como algo distintivo y como una perspectiva que valiera la pena tomar el diagnóstico de este vacío fue muy fuerte porque claro se trata de la provincia más importante del país no hacemos otra cosa que decir esto cuando leemos los diarios en nuestra vida cotidiana la importancia del Gran Buenos Aires en el electoral social económica la importancia de la provincia en su PBI y en el resto del país y la decisiva importancia que tuvo en nuestra historia nacional por supuesto los avatares de la historia de la provincia sin embargo esto contra o precisamente por eso contrastaba fuertemente con este vacío esta falta de digamos aparentes de interés de los historiadores de encargarse de esto esta es decir la historiografía sobre todo del retorno a la democracia 1983 para acá no se encargó de esta tarea si es que era una con lo cual el problema es que persistía la paradoja como dije que la provincia más importante del país de pronto no 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 la historiografía no acompaña esa centralidad y por otro lado más importante aún persistía el equívoco que es la operación de identificar la historia de la provincia de Buenos Aires con la de la nación esto es algo y viceversa esto es algo que de alguna manera funcionó siempre como supuesto y por eso la dificultad a la que voy a referir después de lo que estamos haciendo esta obra de tratar de separar una cosa y la otra bueno eso digo esa fue la idea o la primera inspiración y la otra fue fue la coincidencia la normalización de la universidad pedagógica y la concreción del proyecto de editorial universitaria que tiene que bueno que se decidió además reforzarla con una asociación con una editorial comercial como Edasa entonces en esta conjunción se da el proyecto y me parece importante insistir en la importancia que tiene al igual que fue el caso de la historia de la provincia de Ricardo Levene que el proyecto se concibe y se ejecuta en el ámbito de instituciones públicas provinciales y en ese sentido en forma directa por supuesto en forma directa también muchos o la mayoría de los investigadores que allí que participan de la obra son investigadores de la Universidad docentes de las universidades públicas pero en todo caso en forma directa como fue el caso de los 30 del apoyo de Fresco y después del apoyo de Mercante porque en el primer congreso del 1950 hasta lo inauguró Mercante y recibió un respaldo importante económico para ese encuentro que fue un verdadero suceso absolutamente cientos de personas cuando vi esa historia realmente me sorprendió me sorprendió gratamente y bien me admiró la habilidad que evidentemente tenía Ricardo Levene para distintos gobiernos conseguir financiamiento para su proyecto lo cual en esta Argentina no siempre pasa bueno entonces además digo de su importancia como hecho institucional la colección decía me parece un hecho historiográfico importante por eso porque viene a llenar este vacío después de de tanto tiempo como lo hagamos juzgará el público como lo estamos haciendo mejor dicho hay algo que quiero aclarar me parece que es necesario calificar ese vacío no es un vacío no es que no se haya hecho nada de Levene a esta parte en términos de historia provincial obviamente no es un vacío absoluto no se trata de que nadie haya abordado la historia de la provincia todo lo contrario como dije en esta explosión demográfica una parte importante fueron trabajos que se refirieron al pasado de la provincia de Buenos Aires pero lo que digo lo que quiero decir es que no ha habido un intento abarcador un intento de hacer una síntesis y probablemente por buenos motivos ahora que nosotros tropezamos una y otra vez con todas las dificultades que significa hacer una síntesis de lo hecho hasta ahora evidentemente ahí puede estar una de las razones y quiero recalcar esto de compilación y síntesis porque a diferencia de la obra de Levene de hace 70 años esta no puede ser otra cosa que eso por cómo se ha desarrollado la historiografía en el interior digamos precisamente porque ha implosionado cierto paradigma historiográfico y ha implosionado la idea misma de concebir una historia total una historia abarcadora en más de un solo historiador de una sola persona y porque ya no se cree o mejor hecho se cuestiona y yo creo que se cuestiona fundadamente las perspectivas nacionales y se privilegian las perspectivas locales regionales provinciales precisamente por eso lo que ha ocurrido son o lo que hemos visto los últimos 20 años son trabajos mucho más específicos y fragmentados que estudian la demografía del partido de Quilmes entre 1750 y 1780 o la sociabilidad política en el interior de la provincia o por los trabajos específicos o la importancia de las pulperías en la sociabilidad Gaucha un trabajo de Carlos Mayo o es decir temas monográficos que eventualmente lo que hay que hacer si se quiere tener una visión general es sumarlos y eso es lo que hemos hecho por eso digo es lo que estamos tratando de hacer es imposible porque además ya no creemos en eso esto es lo que hay que decir escribir un solo relato con una sola voz o con dos o tres voces como puede haber sido la historia esta del IBN que homenajeamos hoy es decir es él o era él y cuatro o cinco colaboradores ¿no? esto hoy sería imposible pero sencillamente porque no trabajamos de ese modo el desafío es otro el desafío es tratar de encontrar algunos ejes para esa gran variedad ¿no? y tratando de hacer parte de la tarea de reconstruir el todo nosotros y probablemente dejando parte de la tarea bueno yo en el capítulo allí introductorio de la obra hago un repaso de lo que ha sucedido desde la muerte del IBN hasta hoy digamos así con la historia de la provincia por un lado desde el 59 en adelante hay efectivamente siguió la tradición de la Escuela de la Plata me refiero a los trabajos sobre la provincia ¿no? y obviamente esa tradición siguió pero a su vez se dio en los 70 se dieron algunos trabajos para mí que marcaron una inauguraron una huella me refiero en el trabajo este nada más lo menciono aquí referido a la historia de la provincia o que fue importante para la historia de la provincia el trabajo que había pasado también por la planta el trabajo que escribe Tulio Alperindongui sobre la expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires en la revista Desarrollo Económico en el 63 que empieza a marcar una línea distinta precisamente la línea que estoy haciendo referencia es la línea más monográfica es decir estudiar algunos procesos más concentrados menos preocupados o centrados en lo político y más en lo social y económico y por otro lado más monográficos es decir estudiar en este caso la expansión de la frontera ganadera en Buenos Aires lo menciono porque obviamente la figura del Pelin va a ser digamos muy importante en la historiografía que siguió después de la vuelta de la democracia y porque inaugura algunas otras líneas que me parece que han sido particularmente creativas en el estudio del pasado de la provincia me refiero a la historiografía del mundo rural trioplatense tardocolonial me refiero al trabajo de Jorge Gelman Garavaglia Raúl Fral y toda esa línea muy muy productiva que originalmente era un trabajo una línea sobre todo concentrado en los procesos económicos pero que ha virado hacia intereses más de historia política del rol de las instituciones como las milicias la justicia de paz en la provincia en esas primeras décadas de la independencia prima hermana de esta línea de investigación que repaso tres o cuatro cosas que en la que sí nos hemos ocupado los historiadores en estos últimos 30 años cuatro o cinco agendas a riesgo de ser injusto con otras me parece que tienen cierta 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 densidad en estos últimos 30 años otra prima hermana de la anterior es la que se ocupó de los aspectos poblacionales del mundo tardor y postcolonial rioplatense sobre todo bonaerense me refiero de los estudios más claramente demográficos hasta otros más centrados en familia migración en sociabilidades me refiero a trabajos en este sentido bastante pioneros como Carlos Mayo pero también José Luis Moreno hasta otros más recientes que han estudiado si partidos por eso en parte coincido con que nuestra preocupación puede coincidir más con el primer volumen del EVN que vos decías pero tratamos de que no tratamos de que imite si se quiere imite la preocupación de los dos volúmenes es decir que también refleje aunque no claro de forma integral no pretendemos no sería adecuado no reflejaría lo que hemos estado haciendo tratar de hacer una reseña de todos los partidos de la provincia de Buenos Aires pero si dar cuenta de los que si y son muchos se han estudiado porque efectivamente en esa explosión demográfica monográfica e historiográfica lo que ha habido es muchos estudios locales en esa preocupación por centrar el foco en temas pero también en espacios más chicos entonces lo que ha ocurrido es que tenemos sí tenemos partidos estudiados Tequilmes San Isidro Lobos Areca especialmente para esta historiografía que estoy refiriendo del mundo tardocolonial y poscolonial tenemos estudios de partidos sobre todo los que existían en esa época los dolores no existían así que si hay si hay el propósito de reproducir o de tomar el punto de vista de lo local y de los partidos como tenía el segundo volumen pero sin una pretensión extractiva por supuesto sencillamente porque no se han estudiado todos y en ese sentido no tiene una pretensión abarcadora en el sentido de ser exhaustivo si la de reflejar lo que se ha hecho eventualmente también mostrar lo que no se ha hecho otra agenda de investigación fue la que se dedicó a estudiar el fenómeno de la frontera y de esa frontera entendida como cosas muy diversas pero digamos en su concepción más clásica de ese lugar de encuentro de choque pero también de negociaciones guerras tratados entre el mundo blanco y el mundo indígena me refiero a la agenda de investigación de algunas universidades del interior como Tandil sobre todo trabajos como Raúl Mandrini más recientemente Silvia Rato y investigaciones más etno-históricas sobre esas intersecciones y muy concentradas en la provincia de Buenos Aires por supuesto yendo a historia más política también en este mundo tardocolonial están los trabajos digamos que marcaron de la cancha digámoslo así de los trabajos de Alperindón y también de José Carlos Quiaramonte uno sobre movilización y politización de la sociedad fin del periodo colonial otro sobre la circulación de ideas en el mundo atlántico centrados en Buenos Aires ciudad pero obviamente tienen que estar en esta en esta colección porque la ciudad es parte de la provincia hasta 1880 no sabemos y ahí en más la verdadera también explosión de trabajos monográficos sobre estos temas que tuvo y sigue teniendo lugar con motivo de el bicentenario la revolución que ha habido una infinidad de trabajos y sigue habiendo luego otra agenda y un par más como ejemplos es la del estudio del desarrollo del periodo de oro del desarrollo oropecuario de la región papeana y en particular concentrado en la provincia de Buenos Aires está la línea de investigación de alguna manera inaugurada por Inda Sábato sobre los vinos en la provincia de Buenos Aires pero seguida ahí sí por trabajos de nuevo sobre partidos algunos más estudiados que otros pero que empezaron a dar cuenta trabajosamente porque estábamos demasiado acostumbrados a hablar de toda la provincia de ciertas diversidades regionales regiones productivas etcétera y estudios sobre esto ya lo hablo también con Dorrego y así como otros Pergamino y otros partidos más desatendidos pero en todo caso sí ha habido también allí una agenda interesante otra es la de el fenómeno inmigratorio el periodo de inmigración masiva durante este periodo también muchos de ellos discípulos de tu socio o jefe o no sé Fernando Devoto pero en todo caso han abordado el fenómeno también desde las perspectivas locales de cómo se asentaron los inmigrantes en tal lugar o tal otro como de la provincia pero que fueron iluminando porciones de esta experiencia en este caso de la inmigración masiva para la provincia de la provincia bueno nada más estos son ejemplos de lo que sí hemos estado haciendo y todo para de alguna manera calificar la idea del vacío el vacío es una vez más lo digo el vacío de pensar una una obra como lo había hecho que proviene desde la provincia de Buenos Aires adoptar esa perspectiva y el gran desafío de pensar la totalidad y de hacer de esa de esa gran diversidad que no digamos que necesariamente es la historiografía en el estado de terapia hoy una tratar de hacer sentido es una mejor en inglés make sense de toda esa variada agenda de investigación para pensar una sola cosa entonces yo diría cuáles fueron y son y están siendo los desafíos de esta obra me interesa digamos que lo que lo que lo que expusimos en todas las reuniones en la obra colectiva hay más de 100 autores implicados 101 no sino que lo que era el primero para que acabo contaba un proceso largo el primer año fue de reuniones con los coordinadores de volumen cada volumen está dirigido a un historiador que se ha dedicado al periodo o al tema de que se tratan los volúmenes y dentro de ellos dentro de cada volumen hay más o menos 13 15 capítulos algunos escritos por dos de más porque ahí va el número lo que hemos hecho es tratar de coordinar lo que se ponía a pesar de ser temas muy distintos para que constituya un solo libro un gran desafío de esta obra fue precisamente eso que fuera una obra y no otra compilación más por esta misma característica de la historiografía de los últimos años lo que ha predominado son las compilaciones en una librería y van a encontrar sobre todo compilaciones de libros que al tiempo tienen muchas monografías y cada vez menos es una tendencia irreversible tal vez no pero digamos cada vez menos libros de autor bueno cuando digo que no fuera una compilación más es que desafortunadamente cuando nosotros vemos en 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 librerías estos libros es fácil darse cuenta que una buena una buena cantidad no tienen una gran tarea de coordinación son son el resultado de una reunión que se hizo en torno a un tema y luego se hace un libro en parte porque el subsidio cuando se financió la reunión incluía la publicación del libro entonces se hace el libro y lo que muchas veces vemos son compilaciones que no están digamos así muy atajas nosotros queríamos hacer una obra y eso era un desafío importante porque implica un diálogo implica que el que escribe el capítulo 5 sepa lo que se escribió en el 2 no lo repita digamos así y eventualmente sume y también tenga conciencia de lo que se escribió en otro volumen etc. y eso exigió reuniones varias por volumen y entre volumen y aquí Teresa de la UNIPE nos ayudó a coordinar esas reuniones siempre trabajó la gente tal vez ese fue uno de los desafíos otro desafío mucho más digamos si se quiere que que haya nuestra teoría de historiadores es el desafío de la divulgación queríamos escribir efectivamente una obra de divulgación ahora es una palabra tramposa porque nunca sabemos bien qué quiere decir es decir en principio debería querer decir escribir en paz en paz tratando de escribir sin jerga tratando de escribir más o menos sin cita sin esas cosas que no se exige porque como estamos acostumbrados se va a hacer de la palabra que un libro lo que estamos diciendo tratando de cuidarnos de que esto lo dijo tal y cual y bueno esa es la primera cosa que yo pensé que era más sencilla pero en realidad no es tan sencilla fue un trabajo árduo de los ventiladores de este editor de colección tratar de despojar de desandar ese camino y escribir para un público no digamos masivo no digamos a que esto se venda como a nosotros de piña o de pachodone pero que en todo caso digamos trascendiera a un público un poco más amplio que la compradía del historiador pero también implicaba hacerse cargo del sentido común es decir no defraudar a un lector que quisiera saber en el volumen 2 o mejor dicho en el 3 ¿no? de 1820 a 1880 que es el que compila Marcela Ternabacio que está por salir digamos que quisiera saber qué pasó con el gaucho digamos así ¿no? y eso digamos sin subestimarlo también al lector pero digamos sin pasar por alto que eso es lo que está esperando que en algún momento se aborde ese tema más allá de que como sabemos o algunos sabemos que la historiografía reciente de la mano de una de estas líneas que yo mencioné la de Caravaglia Frank King Hellman de alguna manera decidió sepultar el tema del gaucho o más bien sepultar al gaucho mismo ¿no? diciendo que en verdad es una invención de José Hernández más o menos y lo que ocurrió en realidad o lo que había en esos años era un mundo de campesinos ¿no? un mundo de campesinos donde eventualmente y circunstancialmente y momentáneamente existieron algunos personajes cerrantes pero que en todo caso no era lo predominante ese paisaje que teníamos tan digamos tan caro además de nuestra memoria colectiva bueno por ejemplo hacer esto y eventualmente mencionarlo como mencionar que la historiografía más reciente se había hecho cargo de esto y la había revisado esa imagen bueno eso es difícil de hacer sin aburrir al lector así que el desafío era por un lado divulgar pero por otro lado y este es la segunda segundo desafío de esta tarea de divulgación hacerse cargo de la historiografía ¿no? y hacerse cargo no de una manera arrogante en el sentido no de una manera de decir ahora hemos descubierto esto hemos revisado esto y la nueva verdad que hemos encontrado es esta sino en todo caso dando cuenta de esa diversidad y no pretendiendo pontificar ni estar diciendo la verdad en ese sentido también hacerse cargo de lo que son los nuevos paradigmas teóricos en lo que creemos no creemos en versiones definitivas creemos en que el estado de la investigación de un tema en un momento dado este es este y eso en el pasado fue distinto y eventualmente puede cambiar esto tampoco fue difícil porque inevitablemente las corporaciones científicas y las historiadores es una de ellas tienen esa cierta soberbia de suponer que lo que están investigando en este momento es pues la nueva verdad dicho así estaría bien es la nueva en el sentido que momentáneamente es esta pero bueno pero nada más que eso creemos en eso y eso había que insistimos mucho en la colección en que sea así en que se lo diga de esa manera no es fácil porque cada actor tiene 20 páginas para escribir y además de contar la historia tiene que eventualmente dar cuenta de esto pero creo que lo estamos logrando de alguna manera otro desafío importante fue algo bastante inesperado disesperado que fuera tan difícil para mí pero que es el de adoptar una perspectiva provincial de la historia que uno iba a contar ya sea que se trate del desarrollo del trigo en 1880 de la llegada de los inmigrantes a la provincia como dije antes en el periodo de la gran inmigración ya sea que se trate la conformación de 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 las milicias este después de la independencia o cualquier tema que a ustedes se les ocurra parece obvio digamos o innecesario insistir en que si estamos haciendo una historia de la provincia de Buenos Aires había que adoptar una historia una perspectiva de la provincia de Buenos Aires sin embargo eso para el caso particular de esta provincia significa desafiar como dije antes el sentido común y y nos dimos cuenta a poco de andar de que es que adoptando la perspectiva de la provincia era como escribir a contracorriente por lo que dije antes la idea de que la historia de la provincia de Buenos Aires ha sido igual idéntica a la de la nación y viceversa es decir estos problemas seguramente no se presentaban si el proyecto hubiera sido hacer la provincia de Córdoba la provincia de Santa Fe es decir tratando de no dar por sentado que lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires fue relevante para la historia nacional ni todo lo que ocurrió en la historia de la nación fue relevante para la historia de la provincia y a su vez rescatar digámoslo así o digamos de otra manera lo específicamente bonaerense de los fenómenos nacionales que significó el federalismo en la provincia de Buenos Aires o cómo se vivió o se desarrolló o se desplegó el proceso de neutralización o la crisis del 30 o qué significó el peronismo en Mar del Plata estoy hablando del trabajo que hiciste empezando por la cronología no todos los hechos relevantes de la cronología nacional son o tan determinantes en la historia de la provincia por eso esta colección tiene una cronología distinta el volumen 2 arranca en 1820 no en 1810 por ejemplo en 1820 se crea la provincia de Buenos Aires por ejemplo en 1880 coincide con la exploración nacional porque en 1880 es que es el volumen 3 en 1820 en 1880 el corte en 1880 es todo tiene toda relevancia en la historia de la provincia porque es cuando la provincia nada menos que pierde su capital derrotada y pierde su capital y tiene que construir otra en la plata dos años después esta perspectiva provincial significaba además o significaba les haciendo un poco esta idea comprender la singularidad de la provincia por un lado hacia afuera es decir que de específico tenía la experiencia de Buenos Aires frente a la experiencia de La Rioja o de Tucumán o de los territorios nacionales o de las provincias patagónicas pero también hacia adentro porque ahí lo que el esfuerzo era tratar de dar cuenta de de la complejidad regional y la complejidad local que supone la provincia y ahí digamos implicó la tarea de dar cuenta de distintas regiones productivas de que también después se puede hablar de la provincia en ciertos fenómenos en la provincia sin más hay que si hablamos de regiones productivas está el cinturón triguero el cinturón la zona de cría la zona de invernada la zona maicera del norte etcétera pero también distintos electorales distintos hay pueblos rurales grandes ciudades puertos ciudades interiores etcétera y por supuesto está el fenómeno singularísimo de la Buenos Aires que pertenece si bien es un poco inesindible de la ciudad porque es un fenómeno urbano es una gran mancha urbana a veces indistinguible en el fondo como sabemos muy bien y saben muy bien los políticos y los que quieren ser presidentes en este país pertenece al distrito de la provincia de Buenos Aires bien esos son algunos de los desafíos que me me interesaba mencionar me queda y puedo después bueno acá están los libros me gustaría que los miren y por supuesto de ahí en más todas estas intenciones tendrán que ser cotejadas con las impresiones que le da a los lectores pero me interesaba hablarles mínimamente para terminar de la organización de la obra son como dije antes seis volúmenes hay cuatro cronológicos y dos temáticos digamos así el primer volumen es que está aquí ya población ambiente y territorio es un volumen dedicado a estudiar algunos rasgos estructurales de la provincia de Buenos Aires geológicos y demográficos en largo plazo lo dirige Hernán Otero y tiene una parte referida a historia ambiental que es una historia geológica desde que arranca miles y miles de años atrás hay uno de los trabajos que no sé cuál es y es el de que tiene 20 páginas las últimas 5 páginas se refiere a los últimos 5.000 años dicen bueno los últimos 5.000 años que está por supuesto ese trabajo y toda la colección se refiere a los últimos 5.000 años pero ese artículo arranca tan atrás que se da el lujo de un último apartado de cada los últimos 5.000 años bueno efectivamente ahí está el mismo desafío que estaba cuando esa abstracción que hay que hacer es decir que es el esfuerzo que tuvo que hacer Hernán Otero en el primer volumen y también de alguna manera frágil en el segundo hacer la historia de la provincia de Buenos Aires cuando la provincia de Buenos Aires no existía no solo hace 10.000 años sino también en 1800 o en 1680 o en todo caso era algo muy distinto de lo que iba a terminar siendo también ese es otro esfuerzo que tuvimos que hacer combatir la idea de que se puede o estar aclarando todo el tiempo de la capitaliza que estamos hablando no siempre es la misma cosa o eventualmente incluso cuando se establecen las fronteras tampoco es una provincia ocupada de manera tal que hay que estar más fácil nos toca lo que dijimos en volúmenes más recientes pero si no hay que estar acabando todo el tiempo de qué estamos hablando para no combatir ese pensamiento finalista ¿no? de que estamos hablando de dolores como decías cuando dolores no significaban bueno primer volumen entonces una parte de la historia ambiental otra que se llama el crecimiento demográfico en largo plazo entonces habla de la población también desde el tiempo inmemorial hasta el año 2000 y luego una tercera parte que habla de población las poblaciones prehispánicas las poblaciones indígenas la población negra la inmigración la población rural y el sistema urbano todo eso en el largo plazo digamos hasta el día de hoy y está pensado es un tema interdisciplinar ahí sobre todo hay demógrafos hay historiadores también pero hay demógrafos hay geógrafos hay arqueólogos ¿no? participan digo y está pensado como un volumen de referencia ¿no? a estos ciclos largos de la vida ya digo geológica pero también demográfica y de ciertas poblaciones el problema de la población prehispánica está llevado no solo desde el momento de antes de la conquista española sino hasta el día de hoy ¿no? y lo mismo la población negra migración etc después siguen después del primer volumen siguen cuatro volúmenes cronológicos el primero que está ahí que es el volumen 2 dije fral que de 1820 a 1880 luego el 3 lo dirige Marcela Ternavasio de 1880 mejor dicho de la conquista de 1820 el de Fratkin perdón el 2 que está aquí de la conquista de 1820 el 3 de Marcela Ternavasio de 1820 a 1880 el 4 que va de 1880 a 1943 y el 5 que lo dirige Osvaldo Barreneche que va de la milita del peronismo hasta la crisis de 2001 y el volumen 6 de nuevo es temático ustedes quieren originalmente la idea era que fueran dos volúmenes pero bueno finalmente es uno entre otras cosas y después les cuento las anécdotas pero porque no conseguimos candidatos para escribir un volumen histórico es un volumen de Gran Buenos Aires la idea de escribir dos un volumen histórico de Gran Buenos Aires y un volumen de problemas más recientes de 1970 hasta ahora de Gran Buenos Aires finalmente es un volumen doble o 1.5 coordinado por Gabriel que es el que tiene una parte histórica la anécdota es sencilla es decir los historiadores no habíamos no hemos construido hasta el día de hoy al Gran Buenos Aires como objeto de investigación puede haber trabajos como yo le mencioné cuando todavía no era el Gran Buenos Aires sobre Quilmes sobre Lobos sobre Avellaneda etcétera y después cuando ya sí era pensado y nombrado como Gran Buenos Aires trabajos de nuevo sobre algunos partidos pero no como como una sola cosa como una entidad como objeto entonces en la medida que existía esa dificultad tuve que renunciar porque realmente no encontré candidato para que tomara el riesgo de digámoslo así que los historiadores ahora el propósito de esta obra se pusieran a pensar en eso como una sola cosa entonces sí lo que quedó es una parte histórica de ese volumen que va a recoger desde digamoslo así desde las primeras manifestaciones de ese Gran Buenos Aires el reconocimiento de ese espacio fuera de la ciudad por parte de los contemporáneos hablando de la década del 20 adelante y hay un capítulo sobre economía un capítulo sobre la cuestión social sobre política de Gran Buenos Aires y de cultura en el conurbano históricamente hasta 1970 y luego es un volumen que se dedica sobre todo y de nuevo aquí también hay representantes de distintas disciplinas sobre todo sociólogos politólogos antropólogos que trabajan sobre diferentes aspectos de la historia que nosotros llamamos historia más reciente de la historia reciente del Gran Buenos Aires bueno esa es la definición de la obra a mí una obra en la que participan como dije toda esta cantidad de historiadores historiadores de todas las tallas digamos y hubo un propósito generacional si ustedes quieren que la gente de mi generación digamoslo así siempre dentro dentro de los volúmenes participa gente de todas las tallas los nombres son es injusto hacer pero digo pues nombro nada más de algunos Juan Carlos Garavagui Inga Sábato José Luis Moreno Nani Golman Eduardo Míguez Royora Gabriel Kessler Alfredo Lattes Jorge Gelma Adrián Gorelí en fin son 100 obras todos pero quiero decir que han participado con mucho entusiasmo porque si bien hay un pago en el que se hace cargo la universidad pedagógica de la provincia nadie finalmente es un pago que sin ser simbólico de todas maneras no es algo que en todo caso iba a ser irresistible creo que lo irresistible fue la conciencia de que de 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 bueno o el atractivo que tenía contribuir a llenar ese vacío y a tomar el desafío de pensar de nuevo a la historia de la provincia como una totalidad y a ver cómo salía en este mundo historiográfico en el que hemos perdido la costumbre de pensar esa totalidad y más bien a veces nos repele un poco la idea o no estamos de acuerdo con que haya que pensar totalidades sino eventualmente seguir cuestionando las que existen así que bueno ese es el proyecto y espero que la compre gracias y la doña a la idea aplausos Gracias.